Israel Rivas, te mando un abrazo, papá de Dana, y bueno, pues un abrazo también a Dana. Entiendo que Dana estaba en tratamiento, que estaba internada, fue lo que nos decías hace unos días. Israel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luis, muy buenos días, como siempre a tus órdenes. Oye, cuéntanos, estás allá afuera de Palacio Nacional, ¿los van a recibir? Aquí estamos, no, no. De hecho, cuando nos dieron, cerraron automáticamente las puertas del Palacio y nos negaron la entrada. Así nos dijeron, no, 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 no voy a entrar a la mañanera, y se cierran las puertas, está el ejército, evidentemente, custodiando acá afuera. Y pues bueno, una reacción, me parece una sobre reacción de parte del gobierno hacia nosotros. Les ofrecen, por lo que nos reportaba hace un momento nuestra compañera Ernestina Álvarez, platicar con la encargada de Atención Ciudadana. Sí, ella dice que no hay un desampato, digo, parece que vivimos en realidades distintas, y parece que nosotros tenemos otros datos, ¿no?, de lo que está sucediendo. Aquí están también papás, no solamente el Federico Gómez, también de, y del Hospital de Alta Especialidad Iztapaluca. Y también me sorprendió mucho que con alguien de Juan Juárez, que había yo conversado a través de las redes sociales, que se presentó aquí, que se presentó aquí como una especie de representación, lo mismo que hoy se dio con Oaxaca el día lunes, a unirse a esta manifestación por este problema que es evidentemente ya una crisis de salud a nivel nacional. Dice el gobierno, dicen en estos momentos en la mañanera que no hay tal desabasto, e inclusive que probablemente sea responsabilidad del doctor Jaime Nieto Cermeño, por ejemplo, el director general del Hospital Infantil de México, que lo van a investigar por ahí ir a la cosa. No, yo creo que están buscando chivos expiatorios porque, pues, están aquí, te voy a repetir, la gente que vino el lunes de Oaxaca, los de Iztapaluca, y no creo que el doctor Cermeño, Dieto Cermeño, controle, pues, a todos los demás hospitales, ni el abasto en farmacias particulares, porque yo pregunté si había este medicamento la semana pasada en una farmacia particular, y no lo hay, ¿eh? Israel, ¿les han prometido algo más allá de la protesta de ayer antes de que se generara esto? Platicábamos el día de ayer muy temprano y nos dabas cuenta, pues, de lo que iba a pasar. Decías, vamos a manifestarnos, estamos ya muy desesperados. No hubo ninguna atención. ¿Desde cuándo no tienen una atención? Pues sí, nos ofrecen mesas de atención, pero el problema es que ya ha habido muchas promesas y no hay una contundencia en el actuar. Llevamos 12, 13 manifestaciones de este tipo y siempre pasa lo mismo. La promesa es que no vuelva a pasar y vuelve a pasar. Entonces, aquí me parece que necesitamos ya un compromiso mucho más serio y contundente por escrito y una ruta que señala el gobierno de cómo va a evitar que sucedan estos desabastos de medicamentos. Es decir, que se deje de buscar a los culpables y que primero se busquen las soluciones. Y aquí se está haciendo al revés. Primero se está buscando culpables y después soluciones. Ayer, pues, ya tomaron las instalaciones del aeropuerto y también ayer, Israel, pues, llegaron los policías. Tengo entendido, policías capitalinos. ¿Hubo ahí un agarrón? ¿Hubo un enfrentamiento? Sí, bueno, nosotros íbamos pacíficamente y la policía sobreactuó. Aquí tenemos un compañero que en la noche inflamó muy serio la mandíbula. A parecer puede tener una fractura. Y, bueno, golpes que no son... no pasaron a mayores, pero que sí nos llamó la atención la pobre reacción de la policía. Tú sabes, hasta la agredieron a la misma prensa y están ahí las imágenes. Oye, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No dejaban entrar a los pasajeros? No, nosotros íbamos a pasar tranquilamente a las salas, a informar a la gente que estaba abordando sus vuelos, a permitirles lo que estaba sucediendo, como una especie de utilizar a estos pasajeros como mensajeros de lo que está pasando, de esta crisis que se está viviendo, ¿no? Te escuchaba hace unos momentos y decías que, pues, el día de ayer en tus declaraciones, que podían inclusive tratar de ingresar a las pistas de aterrizaje de plano y ya tirarse en las pistas para tratar de que no aterricen aviones. ¿Hay, pues, una verdadera desesperación en este argumento, Israel? Así es, pues, lo pensábamos hacer, ¿no? Y si sigue esta intermitencia de medicamentos, pues, se los hemos dicho al gobierno y se los hemos demostrado. Si ellos no ponen de su parte, vamos a ir endureciendo nuestras acciones en esta resistencia y desobediencia civil pacífica. Oye, ¿y si los meten a la cárcel? Mira, no nos importa. El miedo más grande que le tenemos es al cáncer, no a la cárcel. De la cárcel podemos salir, Luis, de la tumba a nuestros hijos, no. Vamos a seguir de cerca el tema, ojalá que lo reciban. El presidente se comprometió en la mañanera hace unos momentos que va a haber medicamentos para los niños, pero también dice que, bueno, pues, la culpa de todo esto es de la corrupción. Pues, ojalá, ojalá que sea un compromiso serio y ojalá que primero se busquen soluciones y después los culpables. Vamos a estar atentos, Israel. Te mando un abrazo y otro abrazo a Dana. Gracias, Luis. Un abrazo. Buenos días. Es Israel Rivas Bastida, el papá de Dana, esta pequeña enferma de cáncer.